Tesla 12657, right turn to the west is approved, runway 10, clerk for takeoff. Siento que el ser piloto es los que lo somos y los que lo persiguen por ser, es algo que se lleva en la sangre porque no es nada fácil. Mi abuelo Ricardo desde niño siempre me llevaba al aeropuerto, él siendo gerente de aduanas de la Ciudad de México, del aeropuerto de la Ciudad de México. Me llevaba siempre a ver los aviones despegar, aterrizar y desde ahí comienza esta pasión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y mucho más. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y nos van a dar de comer. Pero al final vale mucho el esfuerzo. Nada se compara al ver como el sol se esconde en el horizonte. Y hace ver el cielo como que si está en fuego. Que todos nosotros le llamamos un lindo atardecer. Espero que les gusten los videos. Por favor, denle un like, déjenme un comentario y les traeré más contenido. Muchísimas gracias. Gracias.